En las costas de playas de Rosarito, hacia el sur de la ciudad, se encontraba una vivienda, la cual había sido edificada sin permiso alguno, y la forma en que se había llevado a cabo esta misma edificación era de dudosa sedimentación, ya que estaba sostenida únicamente por columnas de concreto, las cuales no se veían muy confiables. Sorpresivamente, esta vivienda había estado aquí alrededor de varios años, y en ningún momento se había visto en las condiciones que estaba presentando durante los últimos días por la marea alta, ya que se estaba agrietando en una de las paredes de esta. La persona que habitaba dentro de la vivienda, al ver estas primeras señales, desalojó la casa rápidamente. Sin embargo, durante las últimas semanas, esta había sido visitada en diversas ocasiones por indigentes de la zona. Bueno, fue un derrumbe de una casa, pues realmente en un lugar en donde nunca se debió de haber construido, estaba hecha de una manera totalmente irregular, y bueno, la naturaleza es sabia, está recuperando su espacio. Lo único que procede por ahora es llevar a cabo la limpieza y el levantamiento de los escombros en esta zona. Afortunadamente no hubo pérdida de vidas, no habitaba ya nadie la casa, algunos indigentes pernoctaban en el lugar, y bueno, ya es un espacio que nos causaba problemas, un espacio menos. Informando para CNR Televisión, Alex Hernández.